Esta historia que voy a compartir con usted a continuación la podríamos bautizar como crónica de una ausencia anunciada. Y es que tal y como lo anunció el precandidato presidencial republicano a la presidencia, Donald Trump, sencillamente no se presentó en el último debate de sus contrincantes republicanos cuando sólo faltan días para las votaciones en los caucus de Iowa. Trump le atribuyó su decisión a lo que él consideró como un trato injusto de parte de la presentadora Megyn Kelly de la cadena de noticias Fox. Sin embargo, a la misma hora en la que se efectuaba esta noche el debate entre los otros precandidatos republicanos, Donald Trump realizó un evento en Des Moines para recaudar fondos para veteranos, una maniobra que para algunos analistas políticos ha sido un grave error de parte de Trump. El error para él, para su campaña. Estamos a cuatro días de que suceda el caucus en Iowa y a una semana de que sucedan las primarias en New Hampshire. Estamos hablando de que tú necesitas, tú necesitas solidificar ese apoyo y tú no estás en un debate por miedo a enfrentarte a un reportero. ¿Qué mensaje le estás llevando a la gente? A esa gente que va a votar por ti. Ahí lo tiene, ya lo dijo este analista político. Por cierto, la presentadora de Fox, Megyn Kelly, esta noche durante el debate republicano mencionó a Trump de alguna forma al decir que había que hablar del elefante que no estaba esta noche en ese debate. A buen entendedor, con pocas palabras, basta. Bueno, por cierto, un analista demócrata piensa que es difícil de predecir cuál será el efecto, pero podría ayudarle a Trump. Está primero en Iowa, primero en New Hampshire, primero en las encuestas a nivel nacional. Él va a ser el objetivo, el blanco de muchas de las críticas y de los ataques esta noche. Y al él no estar, lo saca de esa posibilidad, de ese entorno, que va a ser tan hostil para él. Y va a dejar que los demás candidatos discutan entre sí, se ataquen entre sí, mientras él no está. Ahí lo tiene. Bueno, dos de sus rivales por la nominación republicana, el exgobernador Mike Huckabee y el exsenador Rickson-Torren, también asistieron al evento alternativo de Trump, aunque aclararon que su participación no implica un apoyo a la candidatura de quien es el líder de las encuestas de su partido. Por su parte, ese señor que ve en pantalla, bueno, ya lo tenía, ahora son varios, me refiero a Donald Trump, declaró que el evento que encabezó esta noche ayudó, dice Trump, a recaudar alrededor de 6 millones de dólares para los veteranos de guerra.